Ella se fue, no dijo adiós y se alejó sin darme una razón Pero sé que un día volverá y será tarde y tendrá que llorar Yo le entregué mi corazón, le di mi ser, mi amor puse a sus pies ¿Y para qué si todo terminó con un adiós que no pude entender? ¿Y para qué si todo terminó con un adiós que no pude entender? No encontrarás a alguien igual que yo, que la amé de verdad con loca pasión Sé que volverá y tendrá que llorar y será tarde ya para volver atrás ¿Y para qué si todo terminó con un adiós que no pude entender? ¿Y para qué si todo terminó con un adiós que no pude entender? Sé que algún día volverás, pero ya no estaré para ti Yo le entregué mi corazón, le di mi ser, mi amor puse a sus pies ¿Y para qué si todo terminó con un adiós que no pude entender? ¿Y para qué si todo terminó con un adiós que no pude entender? No encontrarás a alguien igual que yo, que la amé de verdad con loca pasión Sé que volverás a alguien igual que yo, que la amé de verdad con loca pasión Sé que volverá y tendrá que llorar y será tarde ya para volver atrás ¿Y para qué si todo terminó con un adiós que no pude entender? ¿Y para qué si todo terminó con un adiós que no pude entender? ¿Y para qué si todo terminó con un adiós que no pude entender?